Muy buenos días, bienvenidos a ViveMás. CAFAM busca vincular laboralmente a jóvenes sin experiencia y para hablar de ello hemos invitado a Lorena Sánchez. Lorena, bienvenida y cuéntenos de qué se trata esta gran noticia. Buenos días Natalia. Este proyecto hace parte de una estrategia del gobierno nacional liderada por el Ministerio de Trabajo denominada 40.000 primeros empleos, donde se busca conectar la empresa que está requiriendo personal con jóvenes sin experiencia que estén en búsqueda de una oferta laboral o en su efecto personas que estén trabajando. Para esto CAFAM busca vincular 2.500 jóvenes que estén entre los 18 y 28 años de edad, que tengan títulos como bachiller, técnicos, tecnólogos o profesionales y que deseen tener una primera experiencia laboral relevante. ¿Qué beneficios tienen las empresas con el programa? Tiene un apoyo económico a través de CAFAM por cada joven contratado a través del programa 40.000 primeros empleos. Contará con jóvenes bachilleres, técnicos, tecnólogos y universitarios y adicional a esto contará con competencias importantes como la iniciativa, la curiosidad, la creatividad que tiene un joven trabajador. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los jóvenes que quieren ser contratados? Tener el diploma y acta de grado de bachiller, técnico, tecnólogo y profesional, no contar con experiencia laboral formal superior a los 6 meses relacionada con el perfil al cual se está presentando y realizar una capacitación gratuita en nuestras agencias de empleo CAFAM para fortalecer sus competencias laborales. Lorena, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y a ustedes los invitamos a presentarse en nuestra agencia de empleo CAFAM o a ingresar a nuestra página web www.cafam.com.co. ¡Feliz día para todos! ¡Gracias!